hola amigos y amigas de youtube sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial aquí en generando bits en este vídeo tutorial les voy a mostrar el procedimiento que ustedes tienen que seguir para cambiar el idioma de su sistema operativo en este caso yo tengo el sistema ahorita en inglés ya que descargue ese idioma para poder hacer este vídeo tutorial y mostrarles cómo ponerlo en español en este caso bueno lo primero que vamos a hacer será dar clic aquí en el explorador de windows y como se podrán dar cuenta pues está en inglés el sistema voy a dar clic aquí en disc pc y vamos a seleccionar aquí este que dice open control panel una vez que estamos aquí vamos a ir a en esta opción aquí donde está el mundito y este relojito y vamos a dar clic en las letras verdes aquí de clock y después vamos a buscar este que dice language o lenguaje vamos a dar clic y como se podrán dar cuenta aquí yo tengo dos idiomas en su caso puede que aparezca así o puede que aparezca nada más un idioma que sería el que está el que está actualmente su sistema que sería en inglés por ejemplo en este caso y bueno aquí yo tengo el de español méxico ya que como les mencioné al inicio del vídeo yo descargue este de inglés para hacer el vídeo tutorial y que les mostraré yo pues en este idioma una vez que estamos aquí vamos a suponer que ustedes nada más tienen este idioma y no les apareció este de español méxico o el español que ustedes que ustedes hablan si no les apareció y solamente les apareció este de inglés vamos a dar clic aquí en donde dice aquí en donde dice ad a lenguaje y entonces vamos a buscar nuestro idioma en este caso vamos por los que digan español me imagino que ha de estar en la letra en la letra s y aquí lo tenemos miren voy a seleccionar aquí es panis y voy a dar clic aquí en open una vez que estamos aquí en spanish pues vamos a seleccionar en este caso pues el idioma español pero el que nosotros manejemos el español de chile español de colombia y en mi caso pues aquí yo seleccionaría yo español méxico una vez que se selecciona vamos a suponer que seleccionó aquí este de aquí de bolivia voy a dar clic aquí en ad y entonces ya está agregado lo que vamos a hacer una vez que ya descargamos el idioma será ponerlo en la parte de arriba aquí hasta aquí arriba donde está ahorita inglés vamos a seleccionar entonces el idioma que vamos a mover y vamos a dar clic aquí en move up ahí está lo dejamos hasta aquí arriba y entonces vamos a dar clic aquí donde dice options y bien en este caso aquí me marca dice windows display language y dice will be enabled on the next sign in bueno eso se eso se refiere a que en el siguiente reinicio me va a aparecer ya en el idioma en este caso de español de bolivia y bueno lo que ustedes les va a aparecer lo más seguro es que les va a aparecer aquí un un enlace un enlace o un este un texto que les va a decir descargar y lo van a tener que descargar para que ya este lo detecte me imagino que ahorita no me apareció ese botón de descargar ya que como tengo el español méxico quizás ya están las librerías que necesita de ese idioma y pues ya no necesita descargarlo eso es lo que yo me imagino pero en su caso les va a aparecer ese que dice descargar aquí les va a aparecer algo que dice descargar y bueno ahorita no me apareció pero por suerte grabé grabé como descargue este de aquí como descargue este este idioma y pues les voy a mostrar el video de cómo lo descargue para que vean cómo va a ser el proceso de instalación y cómo va a terminar y lo que tienen que hacer pues sería reiniciar el sistema para que detecte en este caso el nuevo idioma pero recuerden que tienen que ponerlo en la parte de arriba el idioma que ustedes quieran el idioma que ustedes quieran y ya entonces le dan aquí en descargar si les aparece aquí descargar lo descargan se esperan a que se instale y bueno amigos aquí está el la grabación que hice anteriormente y vean cómo aquí se está descargando en este caso aquí en opciones y en descargar e instalar ahí es donde pues le darían clic y comenzaría la descarga esta descarga dura pues si dura un tiempecito en descargarse dependiendo también de la velocidad de su internet pero pues este como se podrían dar cuenta también tenemos aquí la cantidad que pesa en megabytes y pues es lo que a ustedes les va a aparecer para descargar aquí lo tenemos más pues ya un poco más adelantado y entonces después comenzaría la instalación posteriormente pues este esperaríamos a que termine y aquí vemos que ya está finalizando la instalación este sería el proceso de descarga y de instalación del nuevo idioma y después ya realizarían los pasos en este caso damos clic aquí en cerrar y pues ya realizarían los pasos que les dije que sería ponerlo en la parte de arriba y bueno aquí vamos a ver en opciones se habilitará en el siguiente inicio de sesión en este caso pues ya saben tenemos que reiniciar reiniciar y pues ya con eso quedaría cambiado el idioma de cualquier manera pues pues bueno este fue el que grabé vean que ahorita está todo en español y pues voy a reiniciarlo y pues en este caso aquí lo reinicie y voy a adelantar el video así que esperamos un momentito a que inicie aquí pues simplemente lo que hice fue adelantar el video para que no se estuvieran esperando pues tanto tiempo y vamos a ver como aparece ya ahora en inglés aquí está como se podrían dar cuenta en la parte de arriba tenemos el ícono bueno ahorita se los muestro ahí está en la parte de arriba el ícono de recicle bin y aquí en el explorador que ahorita va a abrir pues también ya estaría todo en inglés hasta las bibliotecas también ya están en inglés y vean que todo está en inglés entonces de esta manera pues ya quedaría bien amigos me imagino que el video pues este si quedó claro respecto a como se va a descargar y a donde vamos a tener que acceder para poder cambiar el idioma de nuestro sistema y bueno si tienen alguna duda o alguna pregunta pueden ponerlo en los comentarios en la parte de abajo ya que en ocasiones no llegan a aparecer las mismas opciones y llegan a ser un poquito diferentes en los sistemas ya sea las versiones que a veces cambian un poquito como Windows XP o Windows Vista o Windows 7 pues llegan a cambiar ahí alguna que otra cosa pero básicamente es el mismo procedimiento bueno amigos eso sería todo de este video tutorial espero que les haya gustado y si te gustó y te sirvió pues te invito a que le des like a este video y lo compartas con tus amigos además puedes suscribirte al canal y déjame tus comentarios como ya lo mencioné en la parte de abajo con tus preguntas o dudas o simplemente algún saludo que quieras poner pues adelante yo me despido recuerden esto es Generando Bits y yo los espero en el siguiente video tutorial hasta la próxima